Olimpia Atlético Nacional se volvió un clásico a fines de los 80 y principios de los 90. Se encontraron en tres ediciones consecutivas de Copa Libertadores y siempre en instancias decisivas. En 1989, en la final, Olimpia derrotó 2 a 0 en la ida Atlético Nacional con goles marcados por Rafael Bobadilla y Vidal Zanabria. Sin embargo, el 31 de mayo, 2 a 0, derrota en tiempo normal en partidos jugados en el Campín de Bogotá y en penales. Se queda con el título el equipo colombiano. Leonel Álvarez marca el penal que consagra al equipo dirigido por Francisco Maturana, primer conjunto colombiano en ganar la Copa Libertadores. El duelo se repitió en 1990 en Santiago de Chile. Allí ofició de local el equipo colombiano y en la ida fue victoria de Olimpia 2 a 1 con goles de Adriano Zamaniego y Raúl Vicente Amarilla. En la vuelta ganaron los colombianos en Zaconia 3 a 2. El primer tanto fue marcado por Raúl Vicente Amarilla en el arranque del partido. Sin embargo, anotaron 3 los colombianos y ya en la parte final, con el gol de Luis Munzón, la serie se extendió hasta la definición por penales. 2 a 1 ganó Olimpia con goles en la tanda de Luis Munzón y Silvio Suárez. Eberú Almeida tapó el último penal rematado por Felipe Pérez. Nos vamos a 1991. 1991 volvieron a enfrentarse en semifinales. La ida terminó 0 a 0 y en la vuelta, el 23 de mayo de ese año, con el gol de Adriano Zamaniego, el decano. Venció al equipo colombiano, clasificó a su tercera final consecutiva de Copa Libertadores y a la quinta de su historia. Aunque el contraño con furia taca, se desbarata su loco apagado.